¡Vamos arriba, arriba! ¡Vamos tener energía! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Venga! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Que gusta! ¡Vamos! Una palabra gloria, porque siempre a tu lado La mañana se ilumina, la verdad y la mentira ¡Vamos, una bulla! ¡Gloria! ¡Faltas en el aire! ¡Gloria! ¡Faltas en tu presencia! ¡Gloria! ¡Cálida inocencia! ¡Gloria! ¡Funde viva nieve! ¡Que cobija mi pecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Te llamo Gloria! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Canto de sonrisa! ¡Gloria! ¡Agua en el desierto! ¡Gloria! ¡Corazón abierto! ¡Aventura de mi mente! ¡De mi mente y de mi lecho! ¡Oooh! ¡La verdad y lo presente! ¡Oooh! ¡Te llamo, vamos! ¡Una historia! ¡Gracias! 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 ¡Que viva Bogotá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para el grupo! ¡Gracias! ¡Y para ustedes mismos! ¡Gracias! ¡Y cerramos con una bulla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y hasta la vista! ¡Baby! ¡Gracias! ¡Gracias!